Sábado 26 de Enero, ven a disfrutar de una noche tropisonidera, solo en Mangos Bar & Grill Sonido Jambao, D-D-D-Conrado, Hernández, te ponen a bailar cumbia Y en las videomezclas tropicales, llega para ti, DJ Michael Mujeres entra gratis toda la noche, cubetazos de cerveza, a solo 15 dólares toda la noche Mangos te espera, informes 502-321-7273, 1921 B-Shot Lane, Luzmil, Kentucky Mangos Bar & Grill